¡Ey papi! ¡Ey papi! Matka hon, mam kamariá dhira, 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 dhira Sayyawanji so minhe bech, jaama, pire, pire, pire Matka hon, mam kamariya dhira, 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 dhira Sayyawanji so minhe bech, jaama, pire, pire, pire Whistle whistle whistle, ki, 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 ki Mane dhodi dhodi p,e, p,e, p,e W-W-E-D, D, 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 D la verdad y 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